La Ferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto Muy buenas noches amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo sorteo donde ustedes se podrán divertir y ganar mucho dinero con nuestros novedosos juegos Hoy es martes 8 de agosto de 2017, ya son las 9 en punto de la noche Es un placer saludarles Malubi y en esta noche también nos acompaña Jenis Hola amigos, es un gusto poder saludarles Y como todos los días es un gusto presentarle a los observadores externos Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos Y comenzamos la diversión de esta linda noche con premiados Hola mis queridos jugadores, es un placer saludarles Gabriela Y quiero invitarlos a descubrir sus momentos de suerte con las nuevas rapitas Poker de Reyes Donde podrás ganar hasta 25 mil empiras al instante, porque con raspitas ganas ya Y ahora si preparen su boletito porque vamos a multiplicar su dinero con premiados Conozcamos el primer número seleccionado para esta linda noche Su primer dígito es el 4, segundo dígito, atentos, es el 1 Primer número premiado 41 Segundo número ganador, su primer dígito, atentos, es el 7 Segundo dígito es el 1 Segundo número premiado 71 Con gusto repito los dos números premiados para esta linda noche son 41 y 71 Muchas felicidades Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3 La cual consiste en invertir 20 lempiras Si acierta los tres números en esta noche ganará un millón de lempiras Conocemos el primer número ganador, muchísima suerte Es el 06, segundo número, atentos, 27 Tercer número ganador, atentos, 78 Con gusto repito los tres números ganadores para esta noche 06, 27 y 78 Muchas felicidades Soñadores, ha llegado el momento favorito por todos ustedes Ya que juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria Pero antes les mostraré que en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador Que dirá su suerte en esta noche conozcamos el primer dígito seleccionado Y este es el 0, segundo dígito Atentos Es el 9, número ganador de la diaria 09 con su símbolo de sueños, hombre En el cuadro del cuerpo está representado por el pecho, carta astrológica Pisces Otros números que le relacionan 94 y 52 Ahora conozcamos el número ganador para los que invirtieron con la jugada diaria más uno Y este es el 7, repito, número ganador de la diaria 09 con su símbolo de sueños, hombre Y para diaria más uno es el 09 más 7, muchas felicidades Bueno chicas hemos finalizado por este día esperando que hayan sido muchos los afortunados y felices ganadores Queridos jugadores les tenemos una gran noticia y es que ya está disponible el programa número 22 de Apostemos Tu nueva forma de apuestas deportivas, Apostemos, vos decidís Queridos jugadores recuerden que para el día de mañana nuestro super premio con su jugada doble está en 14 millones de lempiras Super premio, vive tus sueños Amigos recuerden que tienen 3 oportunidades de jugar y ganar a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche Porque Loto con sus juegos te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!